¿Qué tal mi querido Leo? ¿Cómo estás? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y Life Coach y para esta semana vamos a ver cuáles son los mensajes y las recomendaciones que te hacen los ángeles. Primero que nada, mi querido Leo, la palabra para ti para esta semana sería renovación. Hay cosas que estás haciendo que te están motivando, pero la verdad es que sí te sientes ya o te veo en esta semana un poco cansado, cansada, aburrido, aburrida, como que te hace falta un cambio, como que te hace falta un giro. Es muy importante que te des la oportunidad de realizar ese giro porque a ti no te encanta la monotonía, a ti te encanta hacer cosas diferentes, estar siempre activo, siempre activa y en este momento te veo un poco aburrido. Probablemente también sea por todas estas situaciones a nivel universal que nos ha tocado vivir como los eclipses y demás, pero es muy importante que tomes decisiones acertadamente y en compañía de tus ángeles, en compañía de todos tus seres espirituales que te cuidan, porque también veo que tienes seres que te cuidan, seres de luz que te cuidan desde la otra vida, como puede ser tu padre, como puede ser tu madre en caso de que ya hayan trascendido. Ellos están muy atentos, sobre todo porque tú, Leo, siempre has dado como muy buenos resultados, siempre has sido una persona digna de ser admirada y sobre todo para que estos seres se sientan orgullosos. También puede ser un abuelo, una abuela, un ser querido que haya trascendido ya está muy al pendiente de ti. Importante que no te dejes llevar por la ira, no te dejes llevar ni por la ira ni por la envidia, son dos cosas que no van contigo, Leo. Tú brillas, tú brillas en donde tú te paras. Entonces no va bien como que de repente te enteres que fulano está haciendo una cosa o que el otro está haciendo otra y de repente te entre como celillo, porque todo absolutamente cae por su propio peso y porque te va a llegar a ti un muy buen momento en tu vida. De hecho, estás viviendo un momento estable, pero puede ser todavía mejor. Date el permiso, no tienes nada, nada que celar o que envidiar de otros, porque realmente tú eres un ser extraordinario que brilla como el oro. Recuerda, tú brillas como el sol. Entonces permite que todo ese brillo y que todo ese resplandor y ese magnetismo se ponga en ejercicio. Pon la atención solo en lo que lo tienes que poner, ¿ok? Buenos sentimientos en tu corazón, muy buenos sentimientos. Síguelos alimentando porque esos sentimientos son los que te van a generar una mayor cantidad de bendiciones en tu vida. Los ángeles me indican que bailes, que hagas algo de actividad física con movimiento, pero básicamente con música, ¿sí? Que dances, que bailes, que te diviertas, sobre todo que no te tomes la vida tan en serio. Y que, bueno, te abras a la abundancia que está por venir. Pero recuerda que sí tienes que estar primero bien enfocado. Ten mucha confianza en el proceso de la vida. Créeme que Dios nunca te va a abandonar. Te va a mostrar en dónde sí vale la pena estar ocupado y en dónde no, porque, bueno, ocupado y ocupada estás. Pero es muy importante que aprendas a discernir dónde sí poner todo a la carne al asador y dónde no, ¿ok? La carne vegetariana. Te dejo un beso enorme. Recuerda que todos los martes nos vemos en punto de las 7 de la noche en la sesión Facebook Live en Ariadna Tapia Angelóloga. Y los ángeles te han dejado una pluma de color después de este video para entregarte un mensaje. Nos vemos pronto, Leo. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.